Esta, mi querida fanbase de The Owl House, es una teoría construida con base en muchas hipótesis que buscan relacionarse entre sí respecto al doppelganger de Luz Noceda. Se trata de la teoría de Creepy Luz, que es un sobrenombre que se le ha dado al personaje luego de que en una entrevista a Sarah Nicole Robles, actriz de voz de la protagonista de la serie, se refiriera a ese momento en que la interpretó como su momento favorito en el estudio. Dana Terras había dicho que la supuesta Creepy Luz solo había sido un chiste referente al episodio de First Day o algo así, que no tenía nada de extraordinario, mientras los fans no paraban de especular desde la temporada 1 con que había suelta una doble malvada de Luz en algún sitio. Al final del cuarto episodio de la segunda temporada, finalmente la teoría fue comprobada como cierta, pues podemos ver a Camila, madre de Luz, acompañada por una impostora. Es en este punto donde toman relevancia las diversas especulaciones que han tenido los fans sobre el origen de esta Creepy Luz. Ahora se las compilaré y trataremos de ver cuál de todas estas parece tener mayor concordancia con el modo en que se está desarrollando la serie. Es necesario que les aclare que, incluso cuando la fanbase ha tenido muchas suposiciones interesantes, no voy a incluir aquellas que no traten de explicarse, como por ejemplo, que alguien diga que esta Creepy Luz será el villano final, pero no explique el por qué. Algunas que hagan un planteamiento interesante pero no elaboran mucho al respecto, trataré de buscarles lógica. Y también, al final, les daré mi teoría sobre Creepy Luz. Las diversas suposiciones que vamos a explorar hoy aparecen tal cual en la wiki de la serie. Ahora te mostraré las que consideré más relevantes. La primera que encontré es de Key Lime Monster, quien dice que Creepy Luz podría haber sido hecha por Ida para evitar que Camila se preocupara por Luz mientras estaba en las Islas Sirvientes. Esto a partir de más conjeturas por parte de los fans que imaginan que Ida y Camila se conocieron cuando eran jóvenes. Una suposición que toma fuerza, en tanto ya se confirmó que una muy joven idalín Clowthorne encontró el portal hacia la tierra mientras huía de casa siendo apenas una adolescente. Esta conjetura se apoya en otra, la cual asegura que debido a la actitud ridículamente represiva que Camila mostró en el primer episodio de la serie, podría ser un indicio de que por accidente Camila adolescente llegó hasta las Islas Sirvientes a través del portal de Ida. Así fue como se conocieron. Camila adolescente regresó al mundo humano y trató de contarle a alguien más sobre aquella tierra de monstruos, brujas y demonios, pero ya no pudo encontrar la puerta para volver a entrar, lo que implicó muchas burlas por parte de la gente. Así que Camila optó por negarse a cualquier tipo de contenido fantasioso y por ello intenta que Luz no se sienta atentada por ello, para evitarle las mismas humillaciones. Sin embargo, esta teoría deja fuera muchas cosas importantes. Por ejemplo, la reacción que tiene Ida la primera vez que conoce a Luz, una humana que puede explicarle muchas cosas sobre diversos artefactos que quiere vender en las Islas Sirvientes. Además, Ida jamás ha mencionado haber conocido otra humana antes, ni tampoco parece ser el tipo de personaje que actuaría con tanta premeditación. Ida valora a Luz por cómo le cambió la vida y nada más. Está demasiado centrada en sus problemas como para preocuparse por una Camila cuya existencia desconoce. Yo no creo que Ida tenga que ver porque es un personaje muy despreocupado e impulsivo. Lo creería de un personaje como Lilith, con más perspectiva y planificación a futuro. Es como las teorías de que King mandaba las cartas. ¿Cómo las va a mandar él? ¿Pidiéndoselo a un peluche? Pues no. Otra conjetura sobre Creepy Luz fue hecha por Keeper Is My Life, donde pregunta ¿Qué tal si Creepy Luz es el Grom? Porque en ese episodio es en el primero donde sabemos de las cartas. ¿Y qué pasaría si el mayor temor de Camila sea no distinguir entre su hija y un impostor? Bueno, al respecto de que la Creepy Luz sea el Grom, esto no resultaría tan descabellado, si también asumimos que la pelea entre Amity, Luz y el Grom fue completamente injusta. Se suponía que debería ser uno contra uno, pero resultó ser dos contra uno. Podría ser que el Grom estuviera despechado por semejante humillación y buscar el modo de llegar hasta Camila, escribiendo las cartas con base en la letra de Amity. Sin embargo, tanto como el episodio del Grom nos permite ver, Camila ya tenía varias cartas consigo. Esto significaría que antes del Grom ya había alguien haciéndose pasar por Luz. Entonces, esta teoría también podríamos desecharla. Midnight Days B también ofreció su conjetura. Creepy Luz es un cambiante. En el folclore europeo, las hadas duendes y trolls robaban bebés humanos y colocaban cambiantes en su lugar. Pero como Luz no fue raptada de bebé, algo diferente sucede. Aquí se toma también en cuenta que las cartas llevaban tiempo llegándole a Camila, y que la criatura impostora tuvo que animarse a suplantar a Luz por completo a sabiendas de que el portal había sido destruido y que la Luz verdadera ya no podría volver al mundo humano, lo que significaría que esta criatura estaba pendiente de Camila y de Luz al mismo tiempo. Y aunque esta especulación de Midnight Blaze tiene una laguna muy importante sobre de dónde viene el cambiante y sus motivos, de hecho, está planteando algo muy interesante. Luz impostora sabía cada movimiento de Luz y cada movimiento de Camila, significando esto que probablemente se trataba de una criatura que estaba casi en las narices de Ida, King y Luz, y ninguno de ellos se percató de su existencia. Y es entonces que llegamos a mi teoría de Creepy Luz. Y no, no se trata de que Amity hubiera hecho una abominación idéntica a ella. Ahora, en retrospectiva, me suena a una completa imbecilidad por parte mía. Pero si reflexionamos un poco sobre las teorías pasadas, y lo relacionamos con lo que nos dijo Wayne Clowthorne, podemos especular que la biblioteca está relacionada. Recordamos que el séptimo episodio de la primera temporada, Lost in Language, trataba sobre Luz conviviendo con Edric y Emira Blight, los hermanos mayores de Amity. Ellos se meten a hurtadillas en la biblioteca pública para experimentar un fenómeno mágico muy particular en el cual el contenido de los libros puede cobrar vida. Es cuando empiezan a alterar los libros que cosas terribles suceden, especialmente cuando provocan que Otavin devenga malvado. A lo largo del segundo acto, vemos que todo lo que hay en los libros puede tomar forma real. Respecto del diario de Amity, vemos que es ella quien sale en forma pequeña por encima de las páginas, y que durante su enfrentamiento, Edric, Emira y Luz dejan que las páginas caigan por doquier. Pero este diario por un momento se pierde de vista. Si en algún momento Amity describiera a Luz, ¿acaso podría una versión suya haber salido de allí y averiguar cómo volverse permanente mientras la verdadera Luz y Amity se enfrentaban a Otavin malvado? Después de todo, Gwen dijo que en la biblioteca había información disponible sobre una sustancia mágica muy poderosa, la sangre del titán, que inclusive podría hacer que se viajara entre el mundo humano y las Islas Sirvientes. ¿Serviría esta misma sustancia para hacer que una ilusión fuera de un libro se volviera real? Y tal vez una vez siendo de carne y hueso, la Luz impostora podía deambular libre por todas las Islas Sirvientes sin que nadie la cuestionara, inclusive pudo atreverse a visitar la Casa Búho sin que Huty le impidiera el acceso. Porque después de todo, se trataba de Luz, la única persona en la casa que lo trataba con respeto. Y mientras Luz pasaba sus días en la escuela sufriendo con Bosha, la falsa Luz podía pasar su tiempo estudiando sobre su vida y planificando cómo apropiarse de su madre Camila. Quizá cuando cruzó el portal por última vez, no pensó que Luz lo destruiría y al quedarse atrapada en el mundo humano, decidió quedarse allí para siempre. O también podría ser que, así como logró volverse real, Creepy Luz encontró la manera de viajar entre dimensiones con la sangre del titán. Y quizá cuando encuentre la información necesaria, descubra que ese recurso ya no está disponible, porque justo su doble Creepy Luz ya se lo llevó. En fin, si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!